Yo no sabía quién era Risto Mejide apenas, ni sabía cuál era su programa. Mira, al final yo creo que el intelectual contemporáneo no puede rehuir la necesidad de escarbar en la basura. Y la televisión es basura. Y es más, es el mal. No, lo importante es estar con un enemigo, con un enemigo absoluto. Con un enemigo desde cualquier punto de vista. Con una persona que efectivamente procura tu mal. Y eso pasa en las tertulias televisivas, pasa en este tipo de programas y tal. A los cuales, insisto, uno no ha de dedicar su vida, pero que creo que uno no debe ignorar tampoco. A mí me parece evidentemente podredumbre todo y por eso me fui. Yo en realidad me fui del estudio no porque yo me sintiera realmente que no podía aguantar aquello, sino porque él cometió un gravísimo error, que es faltarme el respeto. O sea, cuando él en un momento determinado dice, sí, sí, te permito contestarle, pero siempre y cuando no le faltes el respeto. Digo, pero tú, ¿de qué me estás hablando a mí? ¿O que yo voy a faltar el respeto a alguien? Entonces fue cuando decidí marcharme.